Otro derecho, los adultos mayores tienen derecho a una pensión vitalicia, los jóvenes tienen derecho a contar con una beca en el bachillerato, los concubinos, o sea quienes no están casados, tienen derechos alimenticios y sucesorios. Negar la pensión alimenticia es un delito, todos los hijos tienen los mismos derechos, hayan nacido dentro o fuera de matrimonio, el padre y la madre tienen la obligación de reconocer a los hijos, toda adopción que ocurre en el DF es una adopción plena, las personas solteras pueden adoptar, las personas con discapacidad tienen derecho a una beca alimenticia, las madres solas tienen derecho a la protección y respaldo económico del Estado, las mujeres tienen derecho a escoger el trabajo o profesión que deseen sin necesidad de tener el permiso del marido, dos personas del mismo sexo pueden unirse, en el DF el matrimonio tiene como fin el apoyo mutuo, el respeto, la solidaridad y la comunidad de vida. Estas son algunas de las conclusiones y principios básicos de los nuevos derechos familiares en la Ciudad de México. ¿Pero para qué quieren aliarse con el PAN? Si el PAN no está de acuerdo a nada de esto... Te lo digo así, si en 1997, por demora no ganarle al PRI, nos hubiéramos aliado con el PAN para ganarle al PRI, PAN-PRB juntos, nada de esto se hubiera hecho. Si nos hubiéramos aliado con el PAN en el año de 1997 en la Ciudad de México, no hubiéramos transformado a la familia para obtener libertades, equidad, bienestar social y reconocimiento a la diversidad. Y como dices, no hay más, hay que seguir luchando por más. Yo diría que creación de ciudadanía implica todo eso que estás diciendo. Una familia con derecho, con justicia, con autonomía de los individuos y con derecho a demandar a los estados que cumplan la política social que la familia necesita para el bienestar. Y que el bienestar no es solo económico, también es emocional, es subjetivo, tiene que ver con la afectividad, con la posibilidad de un amor sin violencia. Eso es muy importante. Pero hay retroceso en el país, hay 12 o 13 estados de la república que están dando marcha atrás. Eso también es que existe para la gente, ¿no? Sí, no, y todo esto, de esta alianza terrible en el tema de la interrupción del embarazo, 17 entidades, 17, 17, 17, bajo ningún calcabón, que viene derecho del Vaticano. En línea directa. Y ahora me parece que este recuento que hace ahorita Martí, pues nos habla de una transformación política muy importante. Una transformación jurídica muy importante, pero me atrevo a decir también que es una victoria cultural. Sí. Una victoria cultural que hay que estudiar, que hay que profundizar. Yo diría que es una transformación de la cultura de género, pero también de la cultura del autoritarismo. Es una cultura que va hacia la democracia en la intimidad. Es una cultura anti-autoritaria, es lo que creo que está refiriendo toda la legislación que plantea Martí. Esa es lo fundamental. Aquí se reúnen como las dos vetas históricas de las grandes luchas libertarias. Así es. La social, la de la bienestar social, de la igualdad social, y la libertaria de las libertades individuales. Claro, que no es el individualismo. No es el individualismo egoísta. Exacto. No son derechos civiles y derechos sociales. Exacto. Ningún. Son derechos de la persona humana. En las reformas electorales logramos el pluralismo político. En las reformas del Código Civil se logró el pluralismo familiar y humano. Así es. Por ahí va. Digo. Exacto. Lo que yo digo es cómo ser individuos sin ser individualistas. Creo que estamos pensando en individuos cooperativos, en individuos que demandan ciudadanía, que demandan sus derechos. Estamos pensando en individuos que están pensando en el deseo y en el interés del otro y que están decididos y posibilitados de negociar. Porque si tú eres individualista, no tienes posibilidad de negociar, quieres imponer. O sea que es un concepto de individuo también el que se está transformando con esta legislación. Y aquí cumplimos también con un compromiso histórico muy importante porque muchas veces la agenda de la igualdad social hizo a un lado la agenda de las libertades. Exactamente. Y en otros procesos históricos, la agenda de las libertades, como lo que ocurrió en los años 40, hizo a un lado la agenda de la igualdad social. Entonces, conjugamos las dos. Y esta serie de derechos familiares van a dar esos derechos sociales y derechos libertarios. Lo que dice la CEPAL, la agenda de la igualdad compleja. Igualdad con equidad, igualdad con diversidad. Y una sin la otra. Y con autonomía y con libertad. Ahora, hay una parte política muy importante. ¿Cómo se logró esto? Porque se generó una correlación de fuerzas a favor de la izquierda en la ciudad. Sin el triunfo del 97 esto no hubiera sido posible. Entonces tenemos una responsabilidad de cuidarlo. Eso quiere decir, si apenas vamos comenzando y se va una parte de las transformaciones jurídicas, faltan otras. Y además hay que hacer realidad lo que ya se logró en la ley, pues necesitamos consolidar precisamente una mayoría de izquierda en la Ciudad de México que profundice estos cambios. Que los defienda y los profundice. Entonces hay que hacer una responsabilidad política. Y por otra parte, no hay que dejar de hacer un reconocimiento a los grandes movimientos que han enarbolado estos temas. No es simplemente el mérito de los gobiernos de izquierda y de las legislaturas de izquierda, sino que ya había movimientos sociales. El movimiento feminista. El movimiento de los jubilados y pensionados. El movimiento de los derechos de la infancia. El movimiento urbano popular. El movimiento urbano popular. El movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil. El movimiento de la materia campesina de la ciudad. En estos movimientos sociales se genera esta agenda. Y lo que han hecho el gobierno de la ciudad, la mayoría legislativa, es recogerla. Bueno, pues estamos llegando al fin del programa. Creo que para nuestro público habrá sido de lo más interesante temas para meditar y una labor todavía muy grande que hay que impulsar, hay que consolidar y hay que profundizar. Muchísimas gracias. Gracias por haber sido de la actriz Pablo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.